hola amigos de locos por el crowdio en esta ocasión os voy a presentar este equipo de sonido que van a instalar en un volkswagen jetta 2020 ven ahí ya se ve el trabajo de la caja acústica que está en la parte trasera y va a llevar esos dos subwoofers de la marca mexicana el even audio de 750 watts rms ahí está y en los costados se le van a hacer los paneles para los dos amplificadores que también van a ser el even audio un monoblock para alimentar los dos subwoofers y un cuatro canales para alimentar los medios que van a ir en las puertas todavía está en proceso de fabricación lo que es la caja acústica y los laterales y en las puertas le van a poner estos medios también el even audio son de 6.5 pulgadas aquí vemos las las bocinas los medios que traía el carro de agencia y estos son los medios de la marca mexicana el even audio que va a llevar en las puertas este volkswagen jetta el even audio es una marca que viene trabajando muy bien sus productos están funcionando bastante bien ya sea para proyectos de calidad de sonido o de open show que es lo que se está manejando más en fechas recientes y más adelante vamos a ver si nos podemos presentar un demo ya del funcionamiento de todo este equipo de la marca el even audio bueno amigos y este es un trabajo del salir son garage que ellos se encuentran en la ciudad de torreón en el estado de coahuila gracias